¡Aplausos! Ellos son Rage and Love, una banda que decidió unir esfuerzos con sus seguidores para beneficiar a los más afectados por esta pandemia en el país. Hola parceros, aquí estamos con Roger, con Johan. Yo soy Arturo, nosotros somos Rage and Love, un saludo para todo tele en Medellín. Hoy es un video muy especial para nosotros porque pretendíamos que fuera el cierre de nuestro álbum. Teníamos una idea loquísima con ciclistas, íbamos a trabajar con el papá de Esteban Chávez, teníamos la historia súper lista, teníamos las tomas de la banda listas, pero resulta que nos cayó la pandemia y nos cambió completamente los planes. Tuvimos que darle un nuevo significado al video y pues a la final salió muy bonito porque le dimos un toque mucho más humano, salen testimonios de personas de la calle, personas que están pues viviendo esta pandemia con nosotros y ese fue pues digamos el concepto que quisimos darle, ¿no? Que juntos estamos en esto, juntos vamos a salir y que nacimos para resistir. Ese es como un lema de nosotros como banda. Esto fue la cuota inicial para toda esta idea loca también de Juntos con Corazón que se nos vino a la cabeza y pues quisimos llevarlo un pasito más allá. Tele de Medellín, muchísimas gracias por este espacio, muy chévere, muy bacano a la gente que nos está viendo. Nosotros somos Rage and Love Co. Les damos gracias por tomar ese espacio para vernos, conocernos. Nos pueden seguir en redes sociales como Rage and Love Co. Los dos videos que acaban de nombrar mis hermanos ya están disponibles en YouTube, Hoy y Pienso Lento. Así que nada gente, como dijo Roger, ya terminamos nuestro álbum Virus, así que se viene nueva música. No olviden escucharnos en todas las plataformas de streaming, Spotify, Vizel, iTunes, etc. Nos queremos gente. Abrazo. Chicos, muchas gracias por ese buen corazón y por hacer parte de nuestra playlist de hoy. ¡Suscríbete al canal!